Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también, llegar a diciembre Sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año o más de una vez sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos sale y otra vez sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Gracias por ver el video